Y alguien y la roja. Te escuchamos, por favor, aquí al centro. A ver, a ver. A esa cámara que está ahí. ¿Por cuál parto? Por la amarilla. Por la amarilla, la amarilla, sí. A esa, a esa. A esa cámara. Yo, la amarilla, se la doy de manera preventiva a Numandie, Numandie Due. El árbitro. Numandie Due, para los que no sepan, que probablemente son muchos, es el árbitro de Costa de Marfil que fue informado ayer que va a arbitrar el partido entre Chile y Australia. ¿Primera vez que ha arbitrado un mundial también? Chile, Chile, exactamente. Chile tiene mala experiencia, desgraciadamente, con árbitros africanos. Es muy conocido el caso de Bouchardot. Bouchardot. Bouchardot que arbitró el partido de Chile con Italia y le cobró un penal muy, muy injusto a Chile. Por tanto, entonces, creo que se merece este árbitro de Costa de Marfil que probablemente es completamente inocente del episodio anterior, pero creo que es bueno que entre con alguna prevención de manera que no vaya a tener un cobro equivocado. Ya, la roja, Carlos. ¿Para qué? Ah, y la roja a mí, la roja sí que me costó aún mucho menos. Yo la roja se la pongo a Joseph Blatter. ¿Ah, sí? Es el presidente de la FIFA. Creo que durante el último tiempo ha entregado una muy, muy mala imagen de la Federación Internacional de Fútbol. Hay serias denuncias de corrupción en la FIFA. Hay serias denuncias respecto del otorgamiento de la sede mundial para Qatar luego de Rusia. Es incluso probable que esa decisión se revise. Y me parece a mí que Joseph Blatter después de este mundial, francamente, lo mejor que pudiera hacer es desaparecer de la escena. Por tanto, entonces, tarjeta roja. Ahí está. Carlos, lo último. Se nos va a quedarnos el tiempo ya. Más allá de lo que tú quieras.